¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video, hoy vamos a estar jugando Litoral Dupe Y pues, vamos a darle, ¿no? Sin antes ir a ajustes Mira, ¿qué te dije? Gráficos Ultra Ahí estamos Jogar, garaje, a ver Oh, aquí hay buenos autos, ¿eh? ¿Sabes? Son autos bastante comunes, bueno, en fin Vamos a darle a jugar, no es jugar, es Yogar, vamos a Eu quiero jogar, eu quiero jogar este jueguiño Vamos a jugar este jueguiño Se ve chido ahí la La imagen, así como Con acuarela, supongo que ya cuando entre el juego No se va a ver así, no, definitivamente no Se ve Muy bien, decente Lo único que no me gusta es ese Es este control de cámara, nunca me ha gustado No sé si se puede Vamos a apagar la radio Ahí está, vamos a subirnos a este auto No sé, no sé realmente qué es lo que tengo que hacer Súbete el auto, tonto ¿Qué haces, nene? Súbete, súbete, ahí está, ahí está Ok Mira, aquí hay, ah, espera Claro, ya, ya, ya Oh, puedo abrir la cajuela Aquí tengo que, aquí consigo trabajo, mira Aquí, allá vi que hay un taller Pero aquí está el dinerito Iniciar trabaño Trabañiño Trabajiño Ahí está, a perro Ya me puse la La del FedEx, nene Qué obo Qué obo, ahora sí A entregar el paquetazo, mijo El paquetazo Eh, pero así con el camión abierto Se va a ir Se la van a tirar los paquetes Que pues Cargue la van Cero de cinco ¿Y dónde se supone que la cargo? Según yo ya está cargada Qué pues, a ver, me bajo Montarán los paquetes Y son esos Me pasé de lanza Espérate, deja la parco de nuevo Rapidex Está, está quedando mal Más bien se debería llamar Lentex Lentex Porque está valiendo queso Ahora sí, tío El tío trabaja en paquetería No, y ese paquetote Au A ver Vamos a darle reversazo, nene Espérate, no tan, no tan reversazo Ahí mero, ahí mero Ahí se hace, ahí se hace Ahí la podemos cargar Ahora sí bien Mira, aquí están los paquetes Pegar Ahí está Qué o Ahora sí lo subimos acá Me recuerda A la misión del GTA Pero Pero si ya está todo lleno Ahí de cajas ¿Qué pues? Uno de cinco Ni modo, nene Así es el trabajo Así es el trabajo duro Ahí está Otro Tengo que cargar cinco paquetaxos Un poco lento Un poco lento Muchacho No nos pagan Por hacernos guajes Más vale que le pongas Turbo, nene Ahí mero Dejamos Más turbo Más turbo, más turbo Nene, más turbo Dale, dale, dale Fum Ahí mero Ahora sí Iniciar entregas Jaja, perro Súbete, súbete Súbete al ranflón Súbete al ranflón Siga o GPS Acima o van Vale, fierro Vámonos Según yo es payaso Y luego para acá A la bestia He hecho qué Casi no No veo ¿Para dónde está la flechita? Creo que estaba para acá Ah, ya vi ¿Para dónde está apuntando? A su mecha Lo malo Que no hay nadie En la ciudad Que calaqueado A ver, vamos a darle para acá Entonces Entonces era para acá Ok, ok A lo mejor es por aquí A lo mejor aquí Aquí es el taller Pues vamos a entrar al taller A ver qué pasa Mira, le podemos poner Ah, este que está No se puede modificar Valió que eso salte Del taller, nene Ay, ay, ay Ya vi dónde Ya vi dónde Mira Creo que aquí Es aquí Mira, aquí es Aquí es un paquete Pero luego me tengo que bajar a Supongo que me tengo que bajar a dejarlo A ver, bájate, nene Creo que aquí tengo que dejar el paquete Entregar Ahí está Así de fácil Ya entregamos uno Ahora toca ir para acá Ahora toca la siguiente misión Ah, aquí mismo Aquí mismo Aquí mismo Está aquí cerquita No, no, no Acelérale No, no, no Acelérale, nene Acelérale Es aquí, es aquí, es aquí Está fácil, está fácil Está fácil, está fácil Bájate, nene Llegamos aquí Entregar Ahí mero Subete ahora sí al trocón Al ranflón Suéltale la chancla Al parecer es A la derecha De aquí a la derecha Sí, y luego a la izquierda Creo Así es Y luego Aquí, aquí, aquí Ya ve, ya ve Dónde, ya ve Dónde, baja, baja Es aquí, es aquí, es aquí Entregar, entregar Entregar ¿Sí se entregó? Sí, ahí está Ya apareció la siguiente flecha Sube Suéltale la chancla, nene Ah, la bestia Yo qué JC JC es él, mira Ahí está Lo que, lo comercio local Hay que apoyarlo La chancla es aquí ¿Derecho o qué? Sí, derecho Aquí izquierda Me parece Es aquí, es aquí, es aquí Eso, luego lo vi Que se bajó la flechita Y todo bien Entregar Ya solo me falta Una misión Vamos a saltar la chancla Esto es para acá Al parecer De aquí a la izquierda En sentido contrario No pasa nada ¿Será que es a la izquierda? Un poco, tal vez Creo que son unas cuantas calles Para allá ¿Es por aquí? Sí, es por aquí Aquí, 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 aquí Aquí ya había andado Ya habíamos andado ahorita Ah, qué menso Pues aquí pude haber entregado El paquete hace rato Entregar Volte para la agencia ¿Vale? Tengo que ir a la agencia A dejar el ranflón Porque si no me van a Me lo van a querer cobrar nuevo Y eso que ya está todo chocado Ah, pero claro Tengo que conseguir Otras cinco cajas Para cargar Y luego volver a repartir Pero yo ya no quiero repartir Me quiero salir Para que me den mi auto Y ya con mi auto Aquí, mira Ya con mi auto Puedo ir a modificarlo Con la lana que me gané Encerrar trabajiño Ahí está Qué bobo Ahora no está mi coche No está mi coche Ahí está mi coche Creo que ese es mi coche O no Sí, ese es mi coche Ese es mi coche Lástima que no puedo saltar Ni correr Ni nada Pero vamos a agarrar mi coche Esos teléfonos ¿Para qué servirán? Para nada Creo que son teléfonos públicos O algo así A ver, vamos a agarrar el coche Un Entramos aquí Entrar, entrar, entrar A ver qué podemos comprar Mira, primero la pintura Azul Tío Megafire Ahí estamos Rines, a ver Unos bien matones Esto está en facha ¿Qué es esto? Ah, como Me imagino que para traer acá bocinas Estéreo y esas cosas Bien bajito Vámonos recios Todo lo que se podía Ah, ahí había un botón para Oh, perro Ya traigo el bocinón Bueno, amigos Yo por acá dejo esto Espero lo hayan disfrutado Si les gustó Like Si no, dislike Si lo bueno La vimos Saludos Saludos